Este corrido va escrito para un gran compositor Voy a quitarme el sombrero pa' mencionar al señor Su nombre es Rosario Amaya, a mi gusto es el mejor Nació un 13 de junio del año 73 En una casita humilde, sin lujos fue su niñez Sustió mucho de este niño pa' poderse mantener Año del 74, nuevo giro a su destino A sus padres deportaron de los Estados Unidos Nomás por ser emigrantes, nos quedaron detenidos Regresaron a Hermosillo, no tenían dónde llegar Sin dinero y sin trabajo, ni un lugar pa' descansar Como no los conocían, nadie los quiere ayudar Vivió allá en Aco Sonora y también en Agua Prieta Y en el año 82, se mudó para Ojinaga Y en los vagones del tren, después de clases cantaba Desde niño demostró que el halcón era valiente Ha escrito muchos corridos y canciones pa' su gente Y en las fiestas familiares, siempre se encuentra presente Ya le cante su corrido, espero sea de su agrado Mil gracias por la enseñanza y consejos que me ha dado Un saludo hasta presidio De mi amor y tejas su bello estado Y tejas su bello estado Olo